Los peores errores que cometes al vestir de negro, foto, unsplash el color negro es uno de los preferidos de las mujeres gracias a su elegancia y versatilidad. 5. Ya sea para lucir un vestido de noche o para ir a un café, esta tonalidad nunca te falla. Sin embargo, el color por sí solo garantiza elegancia, ya que debes aprender a usarlo. 10 peores errores que cometes al vestir de negro 1. Usas negro arriba y claro aballo. Usar algo negro arriba y algo claro abajo es una de las peores cosas que puedes hacer. Si lo haces, le das una peor estructura a tu cuerpo. 2. Lo lavas con prendas de otros colores. No lavar de manera separada y utilizar los artículos equivocados. Hay jabones especiales para ropa negra. Úsalo. Lee también. 6. Prendas femeninas que enamoran a los hombres 3. 3. No agregas accesorios y vas a usar un total black. Otra grave equivocación es no mezclar diferentes texturas o tonalidades y no añadir algún elemento que destaque en tu look. Atrévete a combinar colores y accesorios en tu outfit. 4. Solo lo usas para eventos formales. El color negro lo puedes usar en tu día a día sin necesidad de acudir a un evento elegante o formal. Un splash 5. No prestas atención a los detalles cuando vistes de negro. Los accesorios son clave. 5. Ya sea un reloj, aretes, anillos o zapatillas, esto le dará ese toque que necesita tu outfit para ser perfecto. 6. No combinas inteligentemente. El negro es un color que se asocia a la elegancia y la sofisticación, por eso tienes que ser cuidadosa a la hora de combinarlo. 7. Las mejores mezclas para el color negro son en combinación con las siguientes tonalidades, el rojo, el amarillo o el naranja o con tonalidades frías como los celestes y los grises claros. 8. No lo combines con otros colores muy oscuros y evita los tonos llamativos. Lee también, 3 licuados para adelgazar mientras duermes. 8. Descuidas demasiado su uso. Recuerda que el negro es uno de los colores donde más se aprecian las imperfecciones por lo que debe ser el doble de cuidadosa al portarlo. 9. Así que no use ropa negra en mal estado si no quieres que se convierta en el centro de atención, pues lejos de brindar una apariencia elegante, provocarás el efecto contrario. 9. No te atreves a experimentar si bien es cierto que el negro es un color muy sofisticado y elegante, si no sabes combinarlo puede resultar aburrido y triste. 10. Atrévete y experimenta con tus prendas para darle un toque moderno a tu look ayudándote con el maquillaje, peinado y accesorios. 10. Lo consideras tu única salvación para lucir delgada. Es verdad que el color negro nos hace lucir mucho más estilizadas, pero más que la tonalidad, se trata del tipo de tela y el diseño de tu prenda. 11. Si llevas una blusa o vestido negro con un diseño que te perjudica por completo, no te verás más delgada aunque lleves este color. 12. Así que antes de elegir la prenda, pruébatela y asegúrate de que esta vaya de acuerdo a tu tipo de cuerpo. 13. Vestir de negro reglas para vestir de negro errores que cometes al vestir de negro consejos de moda y estilo. ¡Gracias!